¿Qué pasa si tu chico tiene el pene pequeño y lo sabe usar? Así disfrutarán al máximo los dos. No olvides no hacer ningún comentario molesto, pues provocará inseguridad en tu pareja, el bandolero. 5. La chica se acuesta boca arriba, encoge las rodillas y el hombre le sujeta las piernas con las dos manos poniéndolas sobre su pecho. Con esta postura, tu punto G recibirá toda la atención que necesita y cuanto más cerca se pongan el uno del otro más profunda será la penetración. 6. Foto, un splash cucharita, además de ser muy tierna, lograrás tener sexo placentero. El loto, en ella tienes que tumbarte boca arriba y doblar las piernas mientras que tu chico se tumba entre tus piernas y te penetra desde arriba. 7. Para que no tengas que soportar el peso de tu pareja, lo mejor es que él se apoye sobre los antebrazos. 8. Caracol, esta es una de las posiciones preferidas de las mujeres. 9. Ella debe acostarse boca arriba con un cojín a la altura de su espalda baja y debe poner sus piernas sobre tus hombros, flexionándolas hasta que sus rodillas toque sus pechos. 10. El águila, tu chico debe sentarse de rodillas enfrente de ti. 11. Entonces tú te tumbas sobre él y levantas las piernas, que tu chico debe sujetar para que no te canses demasiado. 12. La pierna arriba, acuéstate boca arriba y levanta una pierna. 13. Deja que tu chico se siente entre medias de tus dos piernas colocando la que está levantada sobre su hombro. El hecho de subir la pierna le permite al hombre llegar más profundamente y así conseguir un extra de placer para ti. 14. La vaquerita al revés, el hombre se acuesta boca arriba mientras ella se sienta encima de él, pero de espaldas. 15. En esta posición tú llevas el control y tienes más facilidad de llegar al orgasmo. 16. Sexualidad hombre con pene pequeño Posiciones para hombre con pene pequeño Orgasmos ¿Quien tienes el control de la pierna arriba? ¿Quién debe el control de la pierna? 16. Cff. ¡Gracias!